¡Suscríbete al canal! El clima será ventoso para este fin de semana en toda la península y tendremos temperaturas máximas por encima del promedio en el centro y también en el sur de la península con temperaturas máximas hasta los 19-20 grados centígrados por ejemplo en Palermo. Mientras el clima será frío en el norte de Italia, para el viernes tendremos un aumento de las temperaturas entre el sábado y el domingo con temperaturas por ejemplo en Milán hasta los 11 grados centígrados. Gracias por su atención, es todo para hoy y para saber cómo será el tiempo en los próximos días, consulte nuestra aplicación.